El lado tierno y gruñón de Mijares es expuesto por Lucerito, la hija de la novia de América, continúa cautivando a todos con su gran simpatía y su forma de ser, una que se vio previamente cuando debutó junto a sus padres en distintos conciertos que daban, después en la obra El Mago y más aún gracias a Juego de Voces, reality show con el cual la propia Lucerito marcaría su inicio dentro de la misma televisión. Y es que en el mismo reality show donde, si la relacionado sentimentalmente con Eduardo Capetillo Jr., se ha dado más de una declaración que sin duda sus padres no esperaban, como también la propia Lucerito, pues hay que recordar que en una sesión pasada, el propio soldado del amor le dice a su hija, por el comentario que hice, siendo que su descendiente rápidamente le contesta que no fue así, ya que él mencionaba que habían sido cuatro días, cuando en verdad, provocando que el extinbiriche Eric Rubin añadiera para pedirle dinero, haciendo reír a todos, siendo que en esta ocasión Lucerito encontró la forma perfecta de vengarse, comentando lo siguiente, ay pues mi relación con mi papá es preciosa, nos llevamos muy bien, cuando es serio da un poco de miedo, provocando una simpatía por parte de su padre, misma que rápidamente se fue al afirmar, pero es como, como si fuera un osito, cuando el osito gruñe, cuando el osito bebé gruñe, es como ay, como ya sabes, no da tanto miedo la verdad, cada que me siento mal o estoy teniendo un mal día, bueno, él está para mí siempre, siendo que la cámara rápidamente enfoca su rostro, revelando un gesto que dice directamente que no esperaba esas palabras de su hija, siendo que entre comentarios, tanto fanáticos de Lucerito, como de sus padres, reaccionaran ante este momento, tienes un super papá, que belleza, Lucero mamá siempre lo ha dicho que sus hijos tienen un gran papá, de sus padres esta niña tan bella, como dicen, en el amor y el dinero no se necesita decir, se nota, pero dime, ¿Tú qué opinas?